bienvenidos amigos una vez más una vez más aquí con su amigo Fernando Hasso en esta ocasión para presentarles la cuarta parte de la colección Bruce Spicer y lo que corresponde a los discos de Swan Song el libro de Swan Song compañía de discos pueden ver y otros discos comenzamos compañías que salieron los discos incluyendo los que grabaron con Tony Charida en Alemania en Alemania esta Bruce Spicer ahí se ve vamos a ver un poquito no se puede ver todo me refiero mucho a él entonces el capitán tol pero fue un disco no más el de chile obvio su versión inglesa y alemana los sellos los sellos seremos cuantos meses no, tardamos tanto tiempo un reposo a los de United Artists la contraparte Inglaterra Estados Unidos el película este es de United Artists 45 aquí comienzan los de Deca de Deca Records que era de Mike Bunny con la marcha de los santos también son los Beatles con Tony Chariot que salieron originalmente era un polio originalmente era un polio se los sacó Deca con las compañías como MGM aquí está MGM aquí está MGM aquí está MGM aquí está MGM el LP aquí está MGM aquí está MGM aquí está MGM y aquí está el lp featuring Tony Charidad los consejos de los canciones covers originales el de el disco de en vivo en el Star Club en esta otra compañía si ese es este lp es el que tengo yo el de Carrefour de otra compañera que se pueden sacar y los clips que son ya los los discos que empezaron a salir en Estados Unidos como el el rock and roll music el de Carrefour el de Carrefour de la música el Hollywood Ball la love song las rodetes Real Music Unos 45 Todos 6 Este tiene 45 también Nelde 32 32 20 Que eran textos Discos que no salieron Se empezó a editar con este de sesiones No salió Cuando ya se hicieron De Soundtracks de The United Artists Hardly Night Y Let It Be Y aquí están las primeras ediciones Primeras 4 que sacaron En CD 87 24 24 24 28 88 Con el Con el Los Masters Con el Los Masters Con diferentes portadas 45 Ediciones de 25 Aniversario Con pico de list Diferentes 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 Es un poco difícil Una caja con los box sets de 10 años Los de capítulo De capítulo A Diferentes 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 a a tal o hasta el 82 64 82 los virus Otra compañía que sacó unos discos, que serían mejor que todos para la época, los master recorren, que existen por ahí, para los coleccionistas, y ya cuando estuvieron remasterizados, pues es así, ahí se acabó, es todo bien, aquí, aquí termina, este es el Sun Sun, ahora vamos a ver, de dónde salió todo, discos en Parlophone Records, aquí está la historia de cómo comenzó todo, Bill Frosel, en Parlophone Records, lo mido, los diferentes, los diferentes, los diferentes, los diferentes, formatos, no formatos, de diferentes, impresiones de los 45, puede ser rojos, puede ser negros, los otros también eran diferentes, estos eran de promoción, Eventually la balloonarden turned out to the Ali barbers, que son 45€, es lo que a Hard Day night hay, entonces no las wurden, no salía con fotografía como han tenido ahora, que les ponen sobre con fotomateria vamos a hacer un sencillo inclusive hay un backset donde vienen así en su origen este es otro cual es este? head head vamos a hacer un poquito para que todos los ingredientes del menino diseño para llegar a destroyer, refiel, forever y estaría ahí y ahí ya que era este? hello goodbye i am the water y este? lady madonna para que un nivel la 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 Get back, don't let me down the apple porque no es el año 68 de Yurk fue el primero donde le presto ya no estoy por el año 69 de Let It Be, Let Get Back esta ya la balada de Yoni Yop ahora algo que viene junto en un único perdón, ya vi wrong aquí vamos a entrar cuando eran rojos a ver si entramos a los LPs el primerito es este en su versión mono y estéreo please please me cuando era mono era PMC 1202 y estéreo PCS 3042 no era la misma numeración se siguió Estados Unidos cobro de ellas el suor y pensurismo el suor y pensurismo como el etiqueta VidaVirus El siguiente volumen Uno y este Estados Unidos Entre estos dos están los campeones VidaVirus En los sellos de los 70 Covers que hicieron Y ya en color amarillo No en color oro Heartsteady Knight En los Estados Unidos A irnos rápido VidaVirus Forseo Parte de Estados Unidos En los Estados Unidos En los Estados Unidos En los Estados Unidos editaban uno Y en los Estados Unidos editaban dos Como ahorita The Heartsteady Knight En México era así Ahí nos vamos a Geo Los Estados Unidos Y aquí están los gestos de Seguro De Estudé Y aquí están los gestos de Seguro todos son importantes para mi gusto todos tienen su historia no considero uno que sea mejor que otro el Rubber Soul para hacer el revólver revólver y aquí nos trajimos la parte de Estados Unidos como salió en Estados Unidos canciones de los dos los dos tenían canciones de aquí y aquí dejé el video el turno que salió se llamaba Yesterday and Today lo dejamos otra vez para terminar el año 66 salió el de Oldies que varios años después fue eliminado del catálogo aquí viene empezando el 67 junio mediados el sargento pimienta su club de corazones solidarios esta emoción este era el grupo que abrió los conciertos de los Beatles son son incorporadas este es un disco muy bien elaborado muy bien recibido por la crítica marcó toda una época una generación el 67 ahora vamos a irnos el diseño de Hamilton el de Beatles su serie enumerada y no enumerada que es el popular álbum blanco doble las canciones están en la India un componente un componente en el estudio de Apple en su origen era hacia arriba estas las numeraciones los discos se sacaban por la parte de arriba y voy a quitar las fotos la etiqueta y los tres pinot el Yellow Submarine salió en enero del 69 los dibujos los dibujos son armados en el 68 y en esas son las etiquetas muy popular un proyecto abortado que no salió hasta la fecha lo han sacado ahora el aniversario de el 69 el 21 los años después más tarde el próximo anero ya hace 3 los dibujos los que terminan los dibujos lo que terminan los dibujos que es lo que nos emociona los los dibujos generadores fanáticos de los dibujos la época el año 69 y el el mes de enero pasaron grabando y firmándose pues se fue una reunión por ahí de mayo o junio para empezar el proyecto de abbey road este es el abbey road un disco muy icónico por su portada por sus temas maravillosos temas se repiten muchas veces fotografías de las historias de los otros que ya les mostré para llegar al erity pero en su versión backset por eso es es apple pxs y pc1 y pcs 7096 ya cuando noviembre del 70 publicidad de la película los discos de navidad que estaban en los clubes aquí está capital álbum pero de exportación todos estos tenían por detrás esta es la marca para los fondos por eso eran de exportación como uno que tengo yo del erity como este este que tiene para los fondos de exportación y el de hay yud con el virus que hay todo el 70 todo el 70 el 70 de médico misterio 2 y luego aquí viene otra vez lo que sacaron para otras compañeras como polidor y aquí estos son los extender play de cuatro canciones cuando los box sets hicieron el box set hicieron el box set ya lo pasaron en los 80 el cd y el sendero en lp en vanilo tus ahí los tienen los dos hay los han visto en los que les conocen un 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 donde la película y el film extractos y los helios en los de estados unidos y los 65 y este es de su versión mono con su buclet con su portada no, perdón con el chayigan, polio esto ya es historia de la M el edificio de la M los orígenes una breve historia de la M la poderosa M que hoy los tenemos ya en Universal Music detallitos que sellos y ahí termina y este libro incluye una una guía ahí termina esta es la parte posterior por el 20 ya lo mostré Rural Spicer maestro Rural Spicer maestro Rural Spicer aquí están los libros de él una guía de precios de los vendedores y el valor de los discos diferentes compañías cuando yo comencé una anécdota cuando yo comencé a comprar a los discos algunas cosas de los discos yo no tenía computadora por aquellos años no tenía entonces a mí me mandaba pedir catálogos por decir un ejemplo como este y así es como yo compraba los discos y se fijan que no tenía fotos ni tenía nada ni te daba la información y los ordenaba por medio de Money Order así es como compré gran parte de lo que tengo y esto es lo que trae todo eso bueno por esta ocasión su amigo se despide amigo Fernando Hasso deseándoles felices fiestas que hayan pasado una feliz navidad y ahora pues se nos asesina para la próxima semana el año nuevo 2022 ojalá yo ahora sí cambie todo para bien de la humanidad y de todos nosotros hasta la próxima muchas gracias adiós ¿Veis? ¿Veis? ¡Veis!